Mi nombre es Estadín Zapata, soy su intendente, soy nombrado como presi, soy el encargado de las campañas de prevención educativas en el municipio. Entonces, lo que necesiten, estoy a la orden. En cualquier inquietud, se pueden comunicar a la estación de policía, el número fijo es el 850-2040, para que informen cualquier anomalidad, persona sospechosa, cualquier caso, ahí estamos para servirles. Y todo lo que sea relacionado con campañas educativas y preventivas.